La edición número 134 de la Feria de Cantón, también conocida como Feria de Importación y Exportación de China, se está celebrando actualmente en Guangzhou. Durante cinco días se exponen bienes de consumo como textiles para el hogar, artículos de papelería y productos sanitarios. El número de expositores de importación ha aumentado en la tercera fase del evento, con la participación de 238 empresas de 25 países y regiones. Hasta el jueves, la Feria de Cantón de este año había atraído a unos 190.000 compradores extranjeros, lo que supone un aumento de más del 50% respecto a la edición anterior. La Feria de Cantón ofrece a los expositores de todo el mundo una plataforma para compartir productos de alta calidad fabricados en China, así como en mercados chinos. El evento ha creado más oportunidades nuevas para las empresas nacionales y extranjeras. La Feria de Cantón nos proporciona información más precisa que puede servirnos de inspiración y orientación para nuestros futuros diseños. La plataforma abre más posibilidades de desarrollo para nuestra empresa.